Muy buenos días. Quiero darles una especial bienvenida a este Seminario Internacional de Jornadas de Actualización en Construcción de Integridad bajo los estándares de la Organización del Tratado Atlántico Norte, con quien hemos venido haciendo un trabajo muy, pero muy juicioso de tiempo atrás. Y de hecho, la semana anterior tuvimos también la oportunidad de tener una sesión especial compartiendo la experiencia de Colombia con la organización en esta materia. Quiero extender además un saludo muy cálido a todas las unidades de nuestra gloriosa Armada Nacional conectadas en estos momentos, a quienes nos ven y escuchan en tierra firme, como a los que van navegando en nuestro buque insignia Gloria y en nuestra ARC independiente. Este es un saludo verdaderamente especial y cargado de todo mi respeto, cariño y admiración a quienes defienden el azul de nuestra bandera con tanto honor e hidalguía. Por supuesto, al señor almirante Gabriel Alonso Pérez Garcés, comandante de la Fuerza Armada, y al señor vicealmirante Andrés Vázquez Villegas, segundo comandante, quienes nos han permitido realizar esta primera jornada de actualización con todos ustedes y con quienes mantengo una permanente relación y que ha sido verdadera importante para la labor que desde el Ministerio de Defensa realizamos y muy particularmente el despacho que tengo el honor de dirigir. Quiero igualmente exaltar y dar un agradecimiento muy especial al gobierno de Reino Unido que ha permitido toda nuestra participación en la OTAN como miembros, únicos miembros de América Latina en este escenario internacional y quienes en particular nos han brindado todo el apoyo y han posibilitado que Colombia pueda realizar este tipo de jornadas con personal de la Academia de Defensa de su país. En verdad, muchas gracias. Para Colombia, la construcción de integridad es una oportunidad de explorar y de compartir y adoptar las mejores prácticas organizacionales, tanto con la comunidad de los países miembros de la OTAN como con otros países de toda la región con el fin de asegurar un desarrollo de cultura institucional basado en la buena gobernanza, la transparencia, en defensa y seguridad. El acceso a conocimientos, experiencias, lecciones aprendidas, herramientas conceptuales y la posibilidad de tener a nuestro alcance expertos y consultorías en temas específicos del sector sin duda han permitido detectar, prevenir y predecir riesgos de integridad y en consecuencia disponer de mejores prácticas para contrarrestar su materialización y su correspondiente impacto. A manera de contexto, quiero compartirles que Colombia ingresó incluso antes de ser miembro pleno de la OTAN que se dio en el 2019 al programa de construcción de integridad de esta organización desde noviembre del 2013. Finalmente, cuando fuimos aceptados como socio global de la OTAN en ese 2019, un hito que fortaleció la participación nuestra en este programa de construcción de integridad, ha permitido el apoyo de esta organización en sendas, capacitaciones, conferencias, en compartir experiencias con países socios y acceder a publicaciones especializadas en materia de integridad. En este sentido, uno de los objetivos de Colombia como socio global ha sido contribuir muy activamente con los esfuerzos internacionales de paz y seguridad de la OTAN y Colombia ha querido además compartir su experiencia y experticia con los aliados y socios de la organización. Vamos sin duda dando unos pasos grandes, fundamentales, que incluso han sido reconocidos a este nivel internacional por los demás socios, convirtiéndonos en un referente importante a nivel de nuestra región para poder ofrecer estas buenas prácticas a otros países. El programa de cooperación con la alianza nos ha permitido además fortalecer las capacidades de las fuerzas en términos de doctrina, de educación, entrenamiento y construcción de integridad, mejorando todos los estándares operacionales. Y nos ha permitido, como les decía, posicionarnos como un referente regional y global en seguridad y defensa, que es una de las grandes prioridades que tenemos como gobierno y bajo esta administración del señor presidente Iván Duque. Una de las líneas de esfuerzo identificadas ha guardado relación con la construcción de integridad como una iniciativa de la OTAN dirigida a construcción de capacidades para promover buenas prácticas y reducir el riesgo de corrupción en los sectores de seguridad y defensa. Con esta participación de Colombia desde el 2013, el objetivo de adoptar los estándares de la alianza en la lucha contra la corrupción, buscando esas mejores herramientas anticorrupción y aumentando nuestros niveles de transparencia al interior del sector defensa, se ha convertido en un referente. Tenemos, por ejemplo, un gran programa que ha sido reconocido como es el programa Dante, que inició en el ejército, pero que ahora está siendo transferido a todas nuestras fuerzas. Y en virtud de lo anterior, es importante compartir con todos ustedes que la legitimidad de nuestra política de defensa y seguridad colombiana se desprende justamente de su integridad. La transparencia, el respeto por los derechos humanos, la aplicación del derecho internacional humanitario y el comportamiento ético de las fuerzas militares, así como de la Policía Nacional y de todos los miembros del Gobierno Nacional, son presupuestos de la acción eficaz contra la criminalidad y de la capacidad, además, para convocar a todos los colombianos a apoyar la defensa de la soberanía, la independencia de todo nuestro territorio nacional. En este sentido, para continuar fortaleciendo las acciones sistemáticas que previenen, controlan y sancionan las malas prácticas que evitan el normal funcionamiento del sector, para nosotros es fundamental trabajar fuertemente en la implementación de las estrategias en materia de integridad y acceso a la información, como medidas de autocontrol, así como en el fortalecimiento de las prácticas de control interno e inspección y sanciones severas. Por todo lo anterior, es importante mencionar los avances y los esfuerzos de todas nuestras fuerzas en la materia que han sido creadas con el objetivo de supervisar todos los aspectos de la transparencia y que nos ha llevado, obviamente, a un mejoramiento continuo en los más altos estándares para la lucha contra la corrupción. Hay que resaltar que Colombia ha trabajado activamente por mantener esa transparencia, no es una tarea fácil, somos muchos hombres y mujeres, no solo dentro de las fuerzas, mantener esa transparencia, no es una tarea fácil, somos muchos hombres y, sin embargo, constituye una prioridad nacional continuar desarrollando una vez más. y estándares en toda la buena gobernanza. Así que a todos ustedes quienes están conectados, quienes inician hoy la participación en este curso, los invito a que aprovechen al máximo la instrucción, el material y el conocimiento de todos los expertos que nos van a acompañar en esta jornada del día de hoy y que llevan haciendo esto con la organización más de 10 años, razón por la cual hoy tienen unas perspectivas muy amplias, muy importantes, constructivas, de un problema común que todas las naciones estamos interesadas en combatir. Así que a sacarle el máximo provecho, bienvenidos, disfrútenlo y de nuevo un honor poder compartir este espacio con ustedes.